Esto que vemos acá es un limonero, orgánico también, este limonero que ven acá creció hace ya dos años y es orgánico, pero si se fijan bien, acá hay algo más interesante entre el limonero está creciendo acá melón, no es que es un limón melón sino que como el melón es una planta trepadora nosotros podemos hacer convivir al limonero bebé que está creciendo con una planta de melón el melón, acá está la planta, ven, con estas botellas que recuerdan que son para que la gatita esta que está aquí no destruya todo y que si no haría caca en la tierra en cambio colocando esto, haciendo esto, hacemos que la gatita no pueda destruir la tierra que está ahí abajo haciendo caca y pis, entonces este melón, como ven, es trepador, este melón orgánico y va creciendo en medio, en medio del limonero y va creciendo hacia la altura y se va enroscando con estos tentáculos que tiene, ¿lo ven? es como una cuscuta, esas plantas que se enroscan y le sacan la vida a las otras plantas con estos tentáculos, acá tenemos a Mireya ahí está, se adquiere masticar algo hola, que rico los melones resulta que, hola, hola, hola resulta que ellas se van enroscando, la melón se van enroscando en las plantas y esto es lo que tenemos acá esto me viene muy bien que Mireya está acá, ven, ahí está ahí va a cober melón me parece, fíjense, ya está oliendo el melón ¿lo ven? miren, ven huele el melón porque le encanta el melón es decir, que ella va a seguir comiendo hojitas de melón, como acá pero no las mata entonces lo que comprobamos con la gatita es que con este método tenemos melones y tenemos gatitas y también limonero y dentro del limonero crece esto y como ya saben, también crecen aparte vienen mariposas amarillas esas maravillosas mariposas amarillas y negras que vienen porque las larvas comen limón pues los dejo aquí voy a cuidar a la gatita que no destruya todo y recuerden que lo orgánico es posible en todas las casas en todos los balcones en todas las paredes cualquier cosa que podamos hacer crecer de verde orgánico es mejor para nosotros y para el planeta saludos a todos saludos a todos los pequeños